A nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, realizó la entrega de 12 patentes para aspirantes al ejercicio del notariado, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz. En el acto, Ríos Alvarado expresó. El Estado otorga la fe pública a profesionales del derecho. Ustedes no solamente han asistido y aprobado el curso del colegio, sino que han hecho un excelente examen para tener en este momento la patente de aspirantes al notario. En lo personal, y a nombre de Javier Duarte de Ochoa y como notario, los felicito porque sé que van a ejercer una profesión noble y que siempre lo van a hacer pensando en el beneficio de la sociedad.